Y afortunadamente, nos sacamos 9 kilos, 200 y el primer lugar de ayer se cayó un poquito y nosotros nos quedamos en primer lugar. Bueno, aquí en esta presa sí es la primera vez que pescamos juntos y se nos dio el torneo este y estamos muy felices de habernos quedado en primer lugar. Y muy buena influencia de la gente que vino a participar en el torneo, los que vinieron a ver, la gente que viene a pasar el fin de semana aquí en la presa, en Marce R. Gómez y en el campo de nosotros aquí, en el Sugar Lake, que de veras que ya teníamos mucho tiempo de que no teníamos lo que está sucediendo ahorita. Fíjate que sí, se logró, estamos bien contentos y muchas de las personas que nos acompañaron vieron con sus familias y estamos bien contentos porque más que nada también les va muy bien a los que todas las personas de aquí de Comales y de Camargo, que cuentan con hoteles y restaurantes, porque aquí vienen y se hospedan junto con sus familias y vienen y nos acompañan aquí a cada torneo que hacemos. Sí, tenemos muy buena vigilancia, pueden ver, está aquí el ejército, todas las carreteras están seguras. Mucho mejor, sí, por eso mismo está más tranquilo todo esto.